¿Qué significa el hecho de que estén todavía las protestas aquí en Camapa? Porque estar en la calle o continuar con las protestas es una oportunidad de luchar por el poder o demostrar el poder de ser ciudadano y la facultad es que te da la constitución política para hacer las banderas. Dicen que todos los fondos para esas manifestaciones, incluidos los tranques, han salido de la alcaldía. ¿Es esto así? Es esto completamente falso. Para comenzar, la alcaldía la dejaron en absoluta quiebra, de manera que ni aun cuando hubiera tenido las posibilidades de ayudarla no lo hubiera hecho porque soy de las personas que piensa que el dinero de la municipalidad es para invertirla en el municipio, en progreso del municipio y en ayuda a las personas que lo necesitan. Entonces, nunca he estado de acuerdo que los recursos municipales se utilicen en cosas que no deben de ser y en ese sentido jamás haría una cosa como esa, de estar apoyando actividades fuera de lo que tiene que ver con el municipalismo. También se le atribuye, desde el punto de vista más moral, que los manifestantes se sienten acuerpados porque precisamente la comuna no está en manos de los sandinistas, sino precisamente de los demócratas. Bueno, es que en ese sentido ya es una cuestión muy de las personas que sienten más seguridad de alguna manera, porque saben que en la alcaldía de Camoapa no vamos a tener, ni estamos financiando actividades que no deben de hacerse, como te decía anteriormente, ni vamos nosotros a apoyar, por ejemplo, a los encapuchados famosos que andan con los antimotines y que andan haciendo de la suya. Entonces, en ese sentido la gente se siente segura porque nosotros no hemos apoyado de ninguna manera ni una cosa ni la otra.